¿Qué es el edificio de salud mental? ¿Qué es el edificio de salud mental? En este mismo espacio se produjo el cultivo de alimentos, bien sea para los pacientes, bien sea para los trabajadores. Y siempre estuvo muy ligada la atención médica y la atención en salud también a la alimentación. La alimentación es esil, lo fue y sigue siendo un soporte muy importante también de la recuperación de los pacientes, de las formas de enfrentar precisamente la enfermedad. Es interesante cómo se construye esa salud mental al lado, muy pegado aquí sobre el indero con el barrio Policarpa. Y esa cercanía nos habla también de una relación que ha habido entre el hospital y el barrio. Cuando se construye este espacio en los 60s, 70s, pues que está muy pegado al barrio. Es un barrio que se construye en los terrenos del hospital, que es un barrio de luchas históricas. Y luego va a haber, digamos, como una relación, un entrelazamiento de solidaridades entre el barrio y el hospital. Cuando el barrio tiene sus luchas sociales, el hospital va a ser el espacio para atender a las personas, a los heridos. Pero también cuando el hospital está atravesando sus momentos de crisis, sus luchas, va a recibir las solidaridades también del Policarpa. Podría pensar que este espacio, que es huerta, que es la retaguardia un poquito del edificio de salud mental, la parte trasera del edificio de salud mental, es también el sitio de conexión con el barrio, el sitio de conexión con el Policarpa. Y es una conexión que está llena de anécdotas, de momentos históricos, de tránsitos de un lado para el otro dentro del hospital. El edificio de salud mental, como espacio asistencial, como espacio también para producir bienestar de los pacientes, se va a constituir luego, cuando el hospital entra en su proceso de crisis, un espacio de resistencia. Un espacio donde los trabajadores van a habitar, donde las familias de los trabajadores van a venir a vivir en este lugar, porque sencillamente no tienen dónde más estar, pero también para venir a cuidar del hospital, para seguir en sus actividades de lucha y resistencia en la defensa del hospital. Y van a recuperar esta idea de construir una huerta, la huerta de Delmira, una de las trabajadoras. Ella se va a encargar de reavivar nuevamente este espacio natural. Hay un episodio interesante dentro de ese desarrollo de la relación entre el barrio y el hospital. Hace el año 75, cuando se va a producir la huelga de los estudiantes de la Universidad Nacional, dirigida por su entonces decano de la Facultad de Medicina, el doctor Guillermo Feruso, están pidiendo ciertas condiciones de administración, evitando lo que ellos ya anticipan como la posible privatización del hospital. Pues se hace una marcha de los estudiantes hasta el hospital, se produce una toma pacífica de los estudiantes. Y en medio de esa toma, y en medio de un cerco de la policía y del ejército, que prohíben la entrada de personas y elementos al hospital, al barrio, los habitantes del barrio deciden inventarse un matrimonio ficticio para poder invitar personas de afuera que ingresen alimentos envueltos en regalos y que sean pasados al hospital a través de huecos para poder proveer de alimentos a los estudiantes y trabajadores que estaban en la huelga. Es uno de esos momentos, digamos, de la invención y la creatividad de las luchas y de las solidaridades y poder suplir las necesidades de alimentación de las personas que estaban aquí en ese momento en la lucha del hospital. Bogotá tiene mucho que contar.